No me digas que piensas en él, y con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo, y dile que se goda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él, tremenda mujer para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola, que yo soy el clavo, que sacas ese clavo, y dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami, por ese cubo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga, cuando tú te vengas, sin ser italiano te regalo mi salami Ambos sabemos que no te trata bien, yo tengo claro por qué no estás con él No me digas que no te enamores, si te ríes quedame quieto Cuando se trata, toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana, esta Susana, yo la visto bien de Dolce Ahora toda quiero ser su esclava, y darle clavo Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas ese clavo, y dile que se joda Dile que se joda, que tu novio te bota, y dile que te bota, te bota, estás sola Dile que tú no andas sola, dile que te vas conmigo por ahora, baby Malumo, baby, andamos en un Phantom, aquí no es el carro Rolls-Royce, baby, dile que se joda, que tu novio te bota ¡No, no, 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 no!